Hace un par de veces toqué con esta orquesta de jóvenes. Maestro, ¿cuánto tiempo llevas con la orquesta? 25 años, maestro. 25 años. O sea, ellos no habían nacido todavía, ya tocaban, no entendían la parte del doctor. O sea, ¿tú llevas con la orquesta renovándola? 25 años. Sí, es cada año. Cada año los niños entran a diferentes escuelas, algunos entran ya a estudiar de manera profesional, entonces tenemos que renovar, tenemos que tener un semillero en lo que es la orquesta del DIF y la banda de mosca panteras del COBAED, que son los que van nutriendo este trabajo. Son cerca de, por las dos escuelas, de 600 niños y jóvenes. Fantástico. Hoy hay unos chicos que se quedaron sin poder estar presentes en esta primera función y que van a estar presentes en la segunda. ¿Cuántos son los que no pudieron estar? Bien, la vez pasada que tuvimos la oportunidad que usted nos diera de poder participar, fueron 150, trajimos la mitad, de los cuales están en escenario 60 y están esperando en el próximo concierto los 15 otros chicos. A las 2 de la mañana entonces, que no se duermen. Ok, tocamos una canción juntos. ¿Saben qué chicos? Les voy a enseñar una cosa. Esta tarde, el día es de ustedes. Y la verdad es que estoy realmente yo particularmente muy feliz y después les voy a decir por qué. Pero ahora que empezó la canción, vamos a pedir al público. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.